Buenos días camaradas, quería compartir con ustedes este bonito corrido, a ver qué les parece de mi propia inspiración, desde luego que sí. Quiero que cuando me muera me cubra la tierra que me vio nacer. Y me acompañe mi gente, esa misma gente que me vio crecer. Toda la gente del pueblo, pero ya de algunos no he vuelto a saber. Y a otros yo les pido, aunque no me conozcan, me vayan a ver. Y con la banda los reyes toquen un guapango, también un chotis. Y con la banda el refugio, que suene un corrido antes de morir. Que suenen esas guitarras, de los mariachis de Ojuelos. Y cuando me echen la tierra, que toque un norteño antes de partir. Quiero que cuando me muera me cubra la tierra donde yo nací. Quiero que cuando me muera me cubra la tierra donde yo crecí.